Todo lo que pasó aquella noche De par de panas me vi, par de mujeres me invitaron de buche De luego en la cara se me notó que yo no tenía nada Que yo estaba loco y yo comentaba Y eso de la noche me atormentaba De que vale vivir la vida sin nada Yo me preguntaba Seguí pa'l antiayu, no le hice ni caso Y de repente un ama, mi con pelo lacio Un tremendo cuerpo, un grande culazo Y caminaba muy lentamente al bar Y me preguntó que cómo me llamaba Que cuántos años tenía y a qué me dedicaba Le dije que la música me encantaba Y no sé si va a llegar porque que no tengo nada Que cuál era mi sueño, comprar un Bugatti Ya por el mundo, pero no tengo nada aquí Ya digo de dónde, que ya lo hace más fácil Que si yo quiero, ella me llevó a la iluminación Todos se burlaban que yo estaba loco y yo comentaba Y eso de la noche me atormentaba De que vale vivir la vida sin nada Y yo me preguntaba Todo oscuro y yo cayendo Y voy llegando a un ángulo Y de repente veo un ojo dentro de un triángulo Y yo me preguntaba Qué estaba pasando Y una voz me dijo Te estaba esperando Yo le comenté cuáles son mis condiciones Quiero poner la fama y dinero por montones Pues quisiera que el mundo escuche mis canciones Yo sé que lo hago mal Pido a Dios que me perdone Luego me desmayé Y desperté arriba una cama Y me brindó un café O hago una linda mudama Miro el reloj y era a las nueve de la mañana Y me dicen Tienes un concierto en la sabana Ya yo sé que me río la emoción Yo me la gozo Tienes un poco más blanco Barba y un chindeboso No sé si me lo creo Pero es que me noto hermoso Y una rubia dísela Como el amaneció mi esposo Todos se burlaban Que yo estaba loco Y yo comentaba Y eso de la noche me atormentaba De que vale vivir la vida sin nada Y yo me preguntaba Todos se burlaban Que yo estaba loco Y yo comentaba Si hay quien te canta Dile y yo No me preguntaba El capital suendo con su nave Y yo con mi talento Y vamos el martes Y yo me preguntaba ¿Qué tal? Nos vemos el río Y yo conmigo Pero yo soy un alumín Y yo conmigo No me preguntaba No me preguntaba Tienes un poco